María Libertad Se despertó temprano, paloma en el portal, apenas alumbrado Polvito bailador, ya te delata el sol Que como un tenue rayo, por la endija se entró Bendita soledad, purita y matinal La niña juega a volar, su juego es un rezo No me hagas despertar Déjala un rato más, que en su ilusión sabrá La magia es cosa cierta María Libertad No dejes de hechizar Al tímido tic-tac Y al gorrión de la puerta El silencio en que vas Cuidando de tu andar Para no alertar Acuerdos que estás despiertas Con vos el aroma Está elevándose más Y a la casa llevas El cielo con tu inocencia Llévalo siempre igual Ay, María Libertad Presencia celestial Sos flor Sos flor Sos planta Sos pureza Sos pureza Sos pureza María Libertad María Libertad Tu silencio es bailar Niña por mí juega Sos la calidad Que intimidad La motor V Tulio elEM El fujo Cuando me dio En la heure El flujo Punido Toc���o El ح mediante ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!